Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria Cristo! ¡Vamos a Lucas! En Lucas 10.41, Marta se devolvió de la cocina y le dijo a Jesús, Señor, ¿no ves cómo estoy? Y Jesús le dijo, sí, Marta, muy afanada y turbada veo que estás. Una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte. Ahí estaba María a los pies de Jesús recibiendo las palabras del Maestro, mientras que Marta le dio la espalda al Salvador del mundo y se fue a lo material. ¿Qué parte ha escogido usted? ¿A los pies de Jesucristo escuchando su palabra, meditando en lo que Él dice? ¿O es usted de los que se van al trabajo sin orar, sin leer la palabra, muy afanada y turbada veo que estás? ¿Cómo está usted? ¿Quiere dejar de estar afanado? ¿Quiere dejar la turbación, vivir temblando, preocupando, comiéndose las uñas? Le recomiendo que se siente a los pies de Jesús. Lea un versículo de la Biblia antes de marcharse al trabajo. Dele lugar a Dios para que la paz del Señor le acompañe durante todo el día. No hemos quebrado. Estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar su ser. Hasta creer en mi Cristo.